Mira para verlo y dijera muchacho Dos, uno, uno Hey hermano, que ya estás tan blanco Hey, que te está pasando Acá en esta plaza, en la barranca Seguramente vas a caer por el barranco Estás muy manco Pará cabezón, nosotros rapeamos, disfrutamos Tenemos una razón Pero la diferencia es que no tenés corazón Porque nosotros rapeamos, disfrutamos Porque tenemos pasión Yo te estoy rapeando acá con corazón, puro guiso No entendés, me parece hermano Estás esquizo, es que pasa Te pegó mal el vino, la patilla Seguro no podés, por eso te corto Sabés lo que pasa, que con vos no me copas Si puede ser que me falta guiso Pero vos sabés que te falta sopa Guacho, dejate de joder Conmigo no estás, porque yo quiero una buena brinda No con tus copas Falta sopa, mi labrinda es mi compa A vos seguro no venís con nadie Te falta tropa, no podés Seguramente con vos nadie se copa Son tremendo gil y eso lo saben toda la gente ¿Sabés lo que pasa? Que la gente sabe cómo me recibe Obviamente que vine solo Pero me crucé con los pibes Si no te gusta entonces ¿Para qué se persiguen? Nosotros hacemos rap Pero un buen trago se recibe Un buen trago se recibe Yo no me pongo agresivo con el pibe Pero se siente atrevido Entonces ¿Qué pasa? Yo no estoy perseguido Y con vos no me cohibo Si es más Y yo si quiero darte sin sentido Última ¿Qué pasa? Que solamente lo hacemos Pero puro relleno Tres metros al pedo Dejate de joder Nosotros disfrutamos lo que hacemos Si no te gusta entonces Para mí es mucho relleno Tiempo Un aplauso para los pibes Bacho Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el campamento de Dalos Campamento de Dalos ¡Gracias! ¡Gracias!